¡Incombustible no sois! Invitar al conjunto de la población a que se acuerde que votamos legisladores, no estamos eligiendo presidentes en el país, ni mucho menos, pedirles que nos acompañen en esta elección, hemos hecho mucho, queremos seguir haciendo, queremos seguir generando derechos, queremos generar una Argentina que vaya para adelante y donde podamos devolver todas esas cosas que venimos reconstruyendo y que aún faltan. Decirle a la gente que vaya contenta, con alegría y que el domingo todos voten y hagamos ejercicio de la democracia que es lo más importante que tenemos. En el pasillo me dijeron recién, belleza y gestión, ¿no? La pasanza. Vamos a un corte en 678 y ya volvemos.